Esto es Underground 2012, capítulo de hoy, Dembow Hey, tú sabes que lo mío es Underground Hey, tú sabes que lo mío es Underground Va pa' la discoteca, porque el tipo está guiado Dice que quiere onda, llegó la reina del Underground Él va pa' la discoteca, porque el tipo está guiado Dice que quiere onda, llegó la reina del Underground Papi, no me ronques, que yo los falco corriendo Que me pongan de enbow, pa' que ven como me siento y duro Al que tenga pena, al que escuche mi voz Que suba el volumen, quiero morir al ritmo del dembow Al que tenga pena, al que escuche mi voz Todas las mujeres, vamos a bailar al ritmo del dembow Él dice que es astuto, oye mi negro no te pongas bruto De mala mañana yo tengo mil trucos Si tú te pegas nos vamos a lo loco 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 Yo te lo decía, a quien te pegué, la culpa no es mía Con tu cuello andas todos los días Ahora soy yo la que se va a lo loco, loco, loco Ey, tú sabes que lo mío es hombre Ey, tú sabes que lo mío es hombre Va pa' la discoteca, porque el tipo está guía Dice que quiere honder, llegó la reina del hondelrao Eso es así Él va pa' la discoteca, porque el tipo está guía Dice que quiere honder, llegó la reina del hondelrao Eso es así papá Que comience, hijo, la reina de este movimiento Pa' que no se olviden que estamos dando clase No te vuelvas el loco, loco, loco ¿Qué? Y no te vuelvas el loco, loco, loco Musa Yo soy la musa ¿Qué comience? ¿Qué comience?